Buen día, profesores de grado 11. Vamos a continuar con las clases de física. Esta ya es perteneciente a la semana 12, dentro de una semana, el día martes. Bueno, ustedes ya saben, vuelvo siempre, les hago la recomendación, iniciando el video, pero que todos los ejemplos, si hay teoría, conceptos, ejemplos, cuando ustedes elaboren sus talleres, todo tiene que estar en sus cuadernos. Ya para sustentarlo, cuando sean los talleres que se van a calificar, ustedes le toman la foto y la suben a la plataforma. Entonces, espero pues que día a día, un poquito más dedicación, hay que verlo por lado positivo. Muchas veces en clases nos distraemos con facilidad y acá pues tal vez no, porque estamos frente al portátil, mirando el video, colocando cuidado. Ya les he dicho, si no entienden algo, si tienen alguna duda, pues me escriben, me mandan el mensaje a la plataforma y eso, y trato pues de darle solución a la inquietud, a la duda que ustedes tengan, ¿sí? Entonces ya saben, escribimos ahí semana 12, semana 12, ¿sí? Esta es la clase 3, ¿sí? Bueno, entonces ya saben que el día anterior estábamos con la velocidad, ¿sí? De una onda. Y teníamos unas formulitas que les dije, tengan a la mano para que los ejercicios se hagan fáciles. Cuando yo estoy observando la fórmula, sé, identifico qué fórmula voy a aplicar. Entonces vamos a ir a cada fórmula, ¿sí? Entonces velocidad, igual a la onda sobre el periodo. O también hay otra fórmula que dice que velocidad es igual a la onda por frecuencia, o frecuencia, el invertido del periodo. Y si fuera mayor el periodo a partir de esta fórmula, pues entonces también t es igual a 1 sobre la frecuencia. La voy a dar aquí al lado y aquí hago dos ejemplos para que ustedes vean lo sencillo que es. No olvidar, ¿no? Que la velocidad siempre, metros por segundo, kilómetros por hora, ¿sí? Si vamos a hablar de la frecuencia, ya saben que es. El tiempo son segundos, el periodo son segundos a la menos 1, ¿sí? Igual que los hertz. ¿Listo? Por lo resto acá. Para hacer el ejemplo, hacemos 3, 4 ejemplos. De igual manera, el tema muy sencillito porque lo vamos a aplicar de esta fórmula, ¿sí? Pues yo voy a colocar acá los datos, pues para no escribir el enunciado, para hacer, pues, un poquito más de ejemplos, ¿sí? Tengo un ejemplo donde nos dice que esta landa, que la amplitud o la distancia de la onda es de 14 centímetros, y viaja una velocidad, vamos a 46 centímetros por segundo, ¿sí? Y nos piden, pues, el periodo y nos piden la frecuencia, ¿sí? Entonces, tenemos los datos, ya los sacamos del problema, ¿sí? Una onda que tiene una amplitud de 14 centímetros y una velocidad de 46 centímetros por segundo, se le requiere calcular superior y frecuencia. Entonces, vamos acá, podemos utilizar tanto esta fórmula como esta fórmula para hallar tanto periodo como frecuencia, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la fórmula, la velocidad es igual a lambda sobre el periodo. Muy importante, vemos que las dos, las unidades de centímetros y centímetros de la distancia son iguales. Si hubiera sido un centímetro y pulgadas, o kilómetros y metros, entonces no podríamos, primero tenemos que hacer el sistema de conversión, convertir la unidad. Vamos a despejar T, T es igual a la lambda sobre la velocidad y reemplazamos, ¿cuánto vale la lambda? 14 centímetros. ¿Cuánto vale la velocidad? 46 centímetros por segundo. En el periodo, hacemos la división, 14 centímetros, 46 centímetros, 20 centímetros, ajustamos la calculadora. Como va a ser, 14 dividido en 46, 0.30, 0.30 centímetros, 20 centímetros, segundo está acá, segundo. ¿Sí? Este es el periodo. Y si fuéramos a hallar la frecuencia, podemos aplicar esto, frecuencia es igual a la invertida de 1 sobre periodo. Esto sería igual a 1 sobre 0.30. La frecuencia es igual a la menos 1, o es, es 1 dividido en 0.30, 3.33, 3.33, eso, o segundo a la menos 1. Realmente yo le he dicho que periodo de segundo de menos 1, periodo siempre es segundo, ¿sí? Bueno, entonces, muy sencillito, siempre sacamos los valores, miramos qué fórmula van a aplicar. Aquí tenemos una, dos, tres fórmulas, porque esta se debió a esta. Entonces, si yo tengo esas tres fórmulas, no me puede quedar mal ejercicio. Tengo que mirar bien cuál voy a aplicar. Voy a hacer otra donde convertamos las unidades primero. Listo, entonces digamos que acá fueron 0.68 metros. y acá 26 centímetros. Lo mismo, ¿no? Nomás también las unidades para hacer este ejemplo. Entonces yo veo que acá tengo centímetros y metros. Entonces, ahí tenemos que convertir, o pasamos esto a metros, o pasamos este a centímetros. Entonces, aquí, ya saben, 26 centímetros, o un metro, tiene 100 centímetros. Centímetros por centímetros, y nos queda 26 dividido en 100, 0.26 metros. Entonces, ya la onda nos vale 0.26 metros. Y hacemos el mismo procedimiento. Lo único que hicimos fue eso, pero si vamos allá, acá velo. Dimos la fórmula de velocidad, velocidad igual a la onda, sobre el periodo, y despejamos el periodo. El periodo es igual a la onda, sobre la velocidad, y reemplazamos, ¿cuánto vale la onda? Pues la amplitud de la onda, 0.26, 0.26 metros, dividido en la velocidad, 0.68 metros por segundo. D, igual a la onda, que es el periodo, que es el manúsculo a la onda, entonces, 0.26 dividido en 0.68, 0.38, 0.38, según eso. Ya hallamos el periodo Y para hallar la frecuencia Frecuencia igual a 1 sobre periodo 1 sobre 0.38 ¿Cuánto nos da esto? 1 dividido en 0.38 2.63 2.62 a la menos 1 Entonces Miren que muy sencillito O sea Igual como si estuviera en clase Igual que estuviera en una evaluación Ustedes miran Tengo las tres fórmulas El problema me dan los datos Siempre que las unidades sean iguales Para poder trabajar Y es reemplazar Tengo la fórmula es reemplazar ¿Sí? Hay que ser más que todo descuido El estudiante Porque sinceramente Hay que ser hasta la fórmula Hacia los números Entonces tratar de ver Que es la materia Y hay que pasarlas ¿Sí? Al ver No es tanto pensar ¿Qué nota voy a sacar? No Primero aprendo Y la nota viene por inercia La nota llega Si yo aprendí A aplicar bien la fórmula A despejar bien Siempre va a haber una buena nota ¿Sí? Entonces no estar tanto preocupado Si la voy a perder Si yo aprendo bien Si aplico bien la fórmula Si despejo bien Si hago bien las operaciones Me va a ir bien Trae siempre calculadora Tener una en su casa En estos momentos Que estamos en casa ¿Sí? Ah que yo voy a utilizar el celular Nadie dice que usted está en casa No lo puede utilizar Pero si estuviera en clase Es bueno tener su calculadora científica Mientras que la cuide Eso dura años Hace sus carreras En todos los corillos Entonces es muy importante Tener los implementos Bueno Vamos a hacer otro ejemplo Nos dice que La velocidad de una onda Es 162 Centímetros Por segundo ¿Sí? Y el periodo que gasta Son 2.78 Y nos pregunta ¿Cuál es su amplitud? En este caso La longitud de hoy ¿Sí? Entonces pues Tengo estos datos Yo voy y busco acá En esta formulita En cuál tengo velocidad Recuerda que Este es tema Y un suplero No la voy a confundir ¿A dónde tengo periodo? Y acá Donde tengo larga Acá no tengo velocidad Acá no tengo velocidad Ignoro las dos últimas Esta Pero usted tiene que tener frecuencia Y me preguntan Y me preguntan Y me preguntan ¿Cuál periodo? Ah Entonces en esta formulita Tengo las variables Y las que me preguntan Entonces Escribo la fórmula Que voy a utilizar Velocidad Es igual a lambda Sobre el periodo Y reemplazo Si yo tengo una fórmula Que es reemplazar Cuando ya Tengo la fórmula ¿Sí? Lambda no lo tengo Periodo no lo tengo Entonces Desplegimos primero Entonces lambda Que es lo que me piden La amplitud Es igual a la velocidad Por el periodo Lambda es igual ¿Cuánto es la velocidad? 162 centímetros por segundo Por el periodo 2.78 segundos Segundo con segundo Me queda 3 Multiplico 162 Por 2.78 450 1.36 Centímetros Si hubiera una pregunta Veis que me preguntarán Que pasara la amplitud Que la pasara A A kilómetros ¿Sí? Pasar la amplitud De la frichita mejor A kilómetros Entonces ¿Qué debo hacer? Puedo hacer un sistema De conversión Entonces tengo 450 Lambda me vale 450.36 Centímetros Por Un metro Tiene 100 centímetros Centímetros Con centímetros Por Un kilómetro Tiene Mil metros Y acá me daría Que la longitud De donde Kilómetros Tiene que multiplicar 450.36 Por Uno Por Uno Sabemos que nos va a dar 1.4 A .36 Divido en 100 Divido en mil Entonces 400 450.36 Divido en 100 Divido en mil 4.50 4.50 Por 10 Tratamos Tratamos Tiene que Tiene que Tiene que Igual a 0.00 45 Kilómetros Pedir Muchas Mientras Mientras Que Podemos Sacar La Calculadora Pues Saquemosla Entonces Con Este Ejemplo Ya el día anterior hay muchos otros ejemplos entonces espero que les quede más claro en la plataforma les voy a colocar 5 ejercicios para que ustedes practiquen en casa entonces que tengan un feliz día que la pasen bien a estudiar mucho sabemos que si hacemos esto estamos aprendiendo pues si estamos en 11 pues nos graduamos con el favor de Dios digamos que es todo hasta mayo hasta junio pues ya todo esto haya pasado para bien de todos entonces se cuidan colocarme muchas ganas en casa cualquiera en que tú me la hacen saber y Dios los bendiga chao